En la zona rural de Pradera se despejaron manualmente 12.700 metros cuadrados de terreno en dos fincas del corregimiento de Volvo Azul. Estas áreas fueron entregadas oficialmente al alcalde Henry de Vía Prado mediante un acto protocolario y simbólico, al que asistieron además representantes de la OEA, Ejército Nacional y beneficiarios. Además, se firmaron las correspondientes actas para oficializar la entrega y recibo de las tierras afectadas por tener minas antipersona. Agradecerle a mi mayor, invitarlo a que sigan haciendo ese esfuerzo con el batallón y la OEA que es garante de estas actividades, a efectos de que la comunidad en su generalidad pueda ya transitar tranquilamente estos sectores, aprovechando también que es importante manifestar que una vez se firmaron los acuerdos ha habido tranquilidad en el sector, se ha permitido también el regreso de muchas familias y adicionalmente también se ha permitido la presencia de personas que quieren venir a nuestro municipio a conocer nuestras zonas rurales. Entonces, hay que hacer entregar tierras libres de sospechas para poder permitir el mismo poderse de restitución de las mismas, garantizar la seguridad del pueblo colombiano. Los propietarios de la finca recuperada manifestaron su alegría y agradecimiento por esta acción humanitaria a cargo del batallón de desmenado número 6. Muchas gracias a todos los desmenadores porque pues me siento muy complacido de estar acá que ya puedo cruzar por toda parte y la gente también por esto de filo, que ya la gente ya baja por ahí, para un lado, para otro, ya sin peligro de nada, porque antes no podíamos pasar, que ya no habían podido pasar por ahí, entonces ya teníamos que ir a buscar por otro lado, en cambio ahorita ya uno puede pasar sin peligro ninguno, yo les doy muchas gracias a todos. Posteriormente la comitiva se dirigió a la finca Los Tambos, donde se realizó el mismo protocolo y además se cortó la cinta para entregar oficialmente la tierra a sus propietarios. Estamos en la finca de la familia Palencia, vamos a hacer la entrega de un polígono que se ha hecho por parte del batallón de desmenado humanitario, la verdad muy contento de venir a visitarlos de pronto en estas circunstancias, pero decirle a los praereños que tenemos un campo muy lindo, que tenemos una gente muy especial, muy bonita y que es muy positivo que podamos ya tener digamos la posibilidad de que la gente ya no tenga un riesgo y que pueda ejercer su labor no solamente agrícola sino ganadera acá en este sector. Realmente espectacular porque por acá nunca nadie es así aparecer, de la alcaldía nunca nadie viene, no me parece genial, increíble pues en estos tiempos está bien, esa visita me parece perfecta. Una felicidad completa y invitar a todos los praereños a que ya puedan hacer su vida, su excursión, sus paseos por acá y de corte. Reconocer esa gestión del señor alcalde desminado y esa labor tan bonita y tan valiosa de nuestro ejército de Colombia y llegar pues a entregarle a los moradores de este sector tan hermoso desminado. Manifestable nuestra satisfacción al batallón desminado humanitario, a la organización de Estados Americanos en el sentido del acompañamiento que nos han venido haciendo porque con esto logramos garantizarle a ustedes seguridad y que puedan ejercer su labor comercial y su labor agrícola en el sector de manera tranquila. Y invitarlos obviamente a que en la medida de lo posible que si tienen alguna otra información pues se pueda dar a tiempo al batallón y que sigamos nosotros cumpliendo con la labor y la actividad de que nuestros territorios sean nuevamente habitados por las personas que en su momento fueron víctimas de su desplazamiento y reiterarles nuestro respaldo y nuestro apoyo a la comunidad. Estamos muy agradecidos y pues a ustedes que están por acá y al señor alcalde que nos vino a visitar y ya nos hacen entrega de ese terreno y pues de todas maneras quedamos muy agradecidos y... Al ejercicio Illский El asunto Llegía El pijerazo Bueno, benito sea el señor, hombre, gracias a Dios.